Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, evangelio del día, en este día en su iglesia celebra la memoria libre de San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia, puedes aprender un poco más aquí en tu canal, lectura del libro el eclesiástico, hijo si te acercas a servir al señor, permanece firme en la justicia ni el temor y prepárate para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad, pégate a él y no te separes para que al final seas enaltecido, todo lo que te sobrevenga acéptalo y se paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro y los que agradan al señor en el horno de la humillación, confía en él y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él, los que temen al señor aguarden su misericordia y no se desvíen no sea que caigan, los que temen al señor confíen en él y no se retrasará su recompensa, los que temen al señor esperen bienes gozo eterno y misericordia, los que temen al señor ámenlo y sus corazones se llenarán de luz, fíjense en las generaciones antiguas y vean, quién confió en el señor y quedó defraudado o quién perseveró su temor y fue abandonado o quién lo invocó y fue desatendido, porque el señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia y protege a aquellos que lo buscan sinceramente, palabra de dios te alabamos señor, salmo 37, respondemos, encomienda tu camino al señor y él actuará, confía en el señor y haz el bien, habitarás tu tierra y reposarás en ella con fidelidad, sea el señor tu delicia y él te dará todo lo que pide tu corazón, encomienda tu camino al señor y él actuará, el señor vela por los días de los buenos y su herencia durará por siempre, no se acostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán, encomienda tu camino al señor y él actuará, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el señor ama la justicia y no abandona a sus fieles, los inícuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá, encomienda tu camino al señor, el señor es quien salva a los justos, él es su alcázar en el peligro, el señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a él, encomienda tu camino al señor y él actuará, del evangelio según san marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron galilea y no quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos, les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, después de muerto a los tres días resucitará, pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, de qué discutían por el camino, ellos callaban pues por el camino habían discutido quién era el más importante, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos en este día tengamos en cuenta de que las pruebas fortalecen y maduran la fe del discípulo, el auténtico discípulo del Señor debe pasar por varias pruebas para fortalecer y madurar su fe, por eso al igual que el metal precioso se pasa por la prueba del fuego para demostrar su calidad y autenticidad, nosotros somos probados en la fe para ver cuál es la calidad de nuestro compromiso con el Señor ante las dificultades y pruebas de la vida, es por eso que el libro del eclesiástico nos recomienda la fe y la adhesión total al Señor para que nos sostenga en el momento de la prueba, esto nos tiene que servir para no dejarnos desfallecer y tener en cuenta que en las humillaciones la fe se fortalece y Dios en su pedagogía como maestro prepara al discípulo, nos enseña que el camino de la fe es donde el alumno nunca estará exento de trabajos y dificultades, el hombre podrá fortalecerse para superar la prueba con la absoluta confianza de que Dios no lo defraudará.